Hola, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, por seguirnos, por ver nuestros temas, por suscribirse también a quienes lo hayan hecho recientemente. Estamos en Razón Pública al aire y vamos a hablar, como siempre, de un tema que nos compete a todos. Así de pronto nos parezca que estamos lejanos a él, pero basta con que nos mojemos o con que nos calentemos para saber lo cerca que podemos estar. Estoy hablando del cambio climático y de las políticas ambientales que ha implementado el gobierno de Gustavo Petro para enfrentar ese cambio climático. El aporte que nosotros hacemos como contaminantes, pero también como receptores de esos efectos de esa contaminación global. Nos acompaña hoy Yolima Vargas, ella es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en turismo sostenible, estudiante de doctorado en educación ambiental. Y además es analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para una organización que no voy a decir yo el nombre porque está en alemán, nos lo va a decir ella, pero está en este momento en Frankfurt. Bienvenida, Yolima. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre me agradará mucho poder tocar los temas ambientales y divulgarlos para las personas. La organización se llama Build a Drift en Biglun. Bueno, así es. Es un programa de una organización más grande que se llama Engashmo Global. Bueno, Yolima, estamos hablando del calentamiento global, pero en cuanto a Colombia, por no decir la calentura, digamos el calentamiento sí está en las sábanas como lo estamos mirando. Es decir, en la transición energética en que tenemos que dejar de producir hidrocarburos, que tenemos que cambiar las fuentes de energía o deberíamos estar más bien enfocando en otra cosa. Bueno, yo creo que en realidad sí que nos debe preocupar. Sí que debemos hacerlo. Tal vez el enfoque que se le ha dado y desde las comunicaciones que maneja el gobierno no ha habido mucha claridad. Y tal vez las razones son distintas. Sí que Colombia necesita iniciar un proceso muy urgente de transición y, en mi opinión, de abandonar todo tipo de extractivismo. No solamente el extractivismo que se relaciona con la explotación de hidrocarburos, carbón, gas, petróleo, sino también extractivismos de la agroindustria, de la minería, digamos esa figura de explotar para exportar la mayoría. Pero, digamos, en cuanto a los hidrocarburos, pues sí es preciso anotar que usualmente las regiones del país donde se explotan estos recursos son regiones muy pobres donde la gente le toca quedarse con todos los impactos ambientales que produce esta explotación y hay mucha injusticia dentro del mismo país porque todos esos recursos que se sacan de allí por corrupción, bueno, por diferentes temas, finalmente no benefician a la gente en estos lugares. Entonces, en este sentido, pues yo sí creo que Colombia debe empezar a explorar otras alternativas. Pero ni somos el mayor o gran productor de hidrocarburos, tampoco somos unos grandes generadores, quemadores de combustible, por así decirlo, en términos más sencillos. Pero en cambio, en el tema de deforestación, sí ocupamos unos desagradables puestos de privilegio. Yo quisiera, Yolima, que fuéramos a eso, a ese tema de deforestación y al impacto que eso tiene. Exacto, eso es correcto. Las emisiones que se liberan pueden ser, porque Madrid de hidrocarburos, que es lo que pasa sobre todo y de manera histórica con los países más ricos, digamos, Estados Unidos es el país que más ha contaminado de manera histórica, porque este tema se suele ver como en el año 2021 China contaminó más, sí, pero la verdad es que estas emisiones se van acumulando en la atmósfera y no se pueden ver año por año, tocas ver todo el acumulado y en ese sentido, pues sigue siendo Estados Unidos es el que más ha contaminado. Y también ahí está Alemania, aunque ahora ya no contamine tanto como antes, sí está China, por supuesto, Rusia, pero claro, Colombia como tal no genera tantas de esas emisiones por la quema de hidrocarburos o por su industria, pero ahora sí está produciendo muchas emisiones por el tema de la deforestación. Porque una cosa importante y que a veces no vinculan es que al tumbar los bosques hay mucha biomasa, o sea, materia orgánica, que son la madera, las plantas, que ellos en sí son como un banco de CO2. Hay muchísimos CO2, no solamente que fija, que es como en lo que más se hace énfasis, ah, que los árboles están tomando el CO2, no siempre es tanto eso, sino toda esa materia orgánica que está ahí. Y al tumbarla, al deforestar, no solo CO2 se libera al aire, también metano y otros gases, y eso, digamos, claro, Colombia es un emisor muy grande por cuenta de la deforestación, naturalmente, ¿no? Entonces, hay que verlo en esas dos perspectivas en cuanto a emisiones. Sí, Oscar Puerta, en un artículo para Razón Pública, recordaba que la deforestación en Colombia es de más de 145 mil hectáreas por año, según distintas fuentes. ¿Qué equivale esto, y se dice, de unas 900 canchas de fútbol por día? ¿O que cada año equivale a que se deforestara el área urbana, el área de suelo urbano de Bogotá? ¿Eso es mucho, eso es mucho comparado con otras partes del mundo, Yolima? Eso es mucho, eso es muchísimo, eso es escandaloso, pero lo más triste es que creo que ha sido un aumento también en otras partes del mundo. Obviamente, se centran los esfuerzos en el Amazonas, porque claro, como es el lugar natural de Colombia, donde aún queda que deforestar, entonces, es también donde se dan los mayores focos de deforestación, que es lo que se mide, pero también pasa en Colombia, en otras regiones, que son de suma importancia, porque además de deforestación, que no hay que caer como en los reduccionismos de solo deforestación, solo emisiones, además, en Colombia hay bosques amenazados. Justo hoy yo en mi Twitter estaba compartiendo una información del Instituto Humboldt, que hace una revisión de la UICN, que es como ecosistemas amenazados. Entonces, en Colombia el bosque seco ya casi va a desaparecer, el bosque subandino ya prácticamente no existe. Entonces, la deforestación es en el Amazonas, pero también en otras regiones del país, donde para mí es incluso más grave, porque cuando se da la deforestación ahí, puede que perdamos ese ecosistema ya permanentemente. Y también es bueno, antes de ir ya a las acciones de gobierno, Miraljo Lima, ¿para qué se deforesta? ¿Y qué consecuencia, además, de la propia acumulación de esa antiomasa que usted dice, para qué se deforesta? Si es para la ganadería, el efecto que la ganadería, además, tiene en el cambio climático y en la contaminación. Bueno, se deforesta por la presión, porque hay que decirlo con nombre propio, se deforesta por la presión mundial que hay de recursos. Entonces, hay una presión mundial por carne, proteína animal, de res, pero también por productos que vienen de agroindustria, como la palma, como la soya. También se deforesta porque se necesita madera. Entonces, digamos, el proceso de la deforestación también está en manos de muchas mafias. Y tiene un vínculo muy fuerte con las demandas que hay internacionales. Digamos, por ejemplo, ese es el tema que yo trato en mi trabajo aquí en Alemania. Que de lo que nosotros hacemos aquí en Alemania pone en riesgo la selva amazónica. Pero ahora, además, hay otra categoría enorme que es el oro. Y con el oro es súper problemático porque, por ejemplo, Frankfurt, que es donde yo vivo, pues hay un montón de bancos que tienen toneladas de oro allí enterrado. Y el oro siempre encuentra un camino para volverse legal, pero en algún momento lo están explotando en el Amazonas de manera ilegal. Y lo del oro empieza a volverse un problema cada vez más inmanejable. Entonces, como puedes ver, son muchísimas las razones por las que se deforesta, pero yo sí quisiera hacer énfasis en una cosa que es muy importante. Y es que en Latinoamérica las organizaciones ambientales y los científicos han encontrado, y también en Colombia, por ejemplo, Rodrigo Botero es una de las personas que más ha alertado en esto, que las carreteras son la principal fuente de deforestación. O sea, cuando abren una carretera en un área natural, digamos, la selva, automáticamente se tiene que empezar a contar a futuro que va a haber una enorme deforestación al lado y al lado de esa vía. Y eso pasa en Colombia, ¿no? Y eso está pasando en Colombia. Sí, y ni qué decir de lo que pueden hacer las vaquitas, de lo que puede hacer la minería sobre las fuentes de agua y sobre los ríos. Pero decía en su artículo titulado de Razón Pública, Yo Lima, las acciones de Petro están mal enfocadas, si se refiere a las acciones ambientales. ¿Por qué razón están mal enfocadas? ¿Sigue pensando eso después de haber escrito unos meses, después de haber escrito ese artículo? Bueno, lo que pasa es que ha habido una gran dinámica y han cambiado muchas cosas. Y sigo pensándolo a medias. Digamos que en ese momento como que el gobierno estaba muy centrado en detener o regular más la explotación y exploración de hidrocarburos. Y en ese momento estaba todo como muy ambiguo. Y ahora pues lo que vimos es que igual le tocó echarse completamente para atrás en ello, ¿no? Hubo mucha presión. Y pues al respecto yo sí digo públicamente que yo estoy de acuerdo con la política del gobierno Petro de esa necesidad de acabar o disminuir esa dependencia que Colombia tiene de los hidrocarburos, tanto en su consumo interno como en la dependencia de su venta, ¿no? Pero sigo creyendo, como escribí en ese artículo, que quizá la manera que están proponiendo para hacerlo o la concepción es errada. Porque en mi opinión no se deja uno de ser adicto al petróleo por voluntad, ¿sí? Por el deseo, sino que la primera acción es brindarle a la gente una alternativa al consumo. Y por ahora en Colombia no hay ni una alternativa para que la gente deje de usar gas para cocinar, por ejemplo, o para todo el transporte, absolutamente todo el transporte en Colombia depende de la gasolina porque no tenemos alternativa. Entonces primero hay que construir las alternativas y luego mirar. Y lo mismo con ese extractivismo. Pues primero hay que empezar a crear otras alternativas económicas y mirar cómo se hace esa transición. Esa para mí es la verdadera transición. Pero se está haciendo algo con respecto a la frontera agrícola o se está haciendo algo, por ejemplo, frente a la protección de ciertas áreas. Lo dice usted también en cuanto a las asignaciones de presupuesto, lo que corresponde al Ministerio de Ambiente y a las entidades encargadas de esta protección. Sí se está haciendo. Y de hecho es importante también recalcar que las últimas cifras de deforestación fueron mucho mejores que en bastante tiempo. Y eso es algo que hay que reconocerle al manejo que le ha dado la Ministra de Ambiente al tema, porque lo bueno es que sí hay una voluntad política. Y yo creo que algo que les ha dado mucho resultado es el trabajo con la gente, porque si bien hay muchas presiones internacionales e incluso nacionales que terminan generando tanta deforestación, ¿quiénes son los protagonistas? Pues son las personas que viven en regiones y áreas naturales. Y ha habido muchas conversaciones, ha habido mucha participación y eso ha dado buenos resultados. También ha habido, digamos, conversaciones en todo el proceso de la paz total. Parte de las negociaciones con los grupos es que dejen de deforestar. Y esto evidentemente ha tenido un buen resultado, aunque hay que decir que toca esperar, porque hasta ahora viene la parte del fenómeno del niño y de sequía en la Amazonía, que es donde hay más deforestación. Y esta es la época en la que usualmente se exacerba la deforestación, porque es cuando empiezan a talar y a quemar. Entonces, yo preferiría ser un poco más conservadora en celebrar aún las cifras de conservación. Sin embargo, sí ya se presenta en comparación al gobierno anterior mejoría. Pero quería llegar a un punto y es platica. ¿Sí se le está destinando plata? ¿Con qué va a funcionar este Ministerio de Ambiente para unos retos tan grandes? Bueno, el presupuesto para el Ministerio de Ambiente es uno de los más bajos de todas las carteras. Y en ese sentido, pues ha habido muchas críticas a este gobierno, porque, pues digamos, la percepción es que una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones. Porque uno esperaría que después de ese plan de desarrollo que dice que Colombia potencia la vida y que el ordenamiento va a estar alrededor del agua y donde se le da tanto peso a lo ambiental, pues uno hubiera esperado que esa cartera también tuviera un presupuesto muy nutrido. Pero no fue así. Lo que está pasando, y digamos, otra vez vuelvo con lo de, no sé si el gobierno tiene algún problema de comunicaciones, si es eso lo que está fallando, pero se dio a conocer mucho esta idea de que íbamos a, el país iba a percibir recursos bajo la figura de condonación de deuda a cambio de conservación. Yo me puse en la tarea, bueno, un artículo para Razón Pública, a investigar un poco más sobre este tema porque me parecía fabuloso. Yo dije, uf, qué nota esto del gobierno que encontró que nos van a quitar deuda por conservar y descubrí que desafortunadamente no va a ser tan así. De lo que se trata es de un sistema de refinanciamiento de deuda por naturaleza en el que intervienen ONGs norteamericanas y que son, digamos, ellas las intermediarias y al final ellas terminan teniendo muchísimo poder en el país para toma de decisiones sobre manejo de estas áreas naturales. Esto, Yolima, es antes de seguir esto de cambio de deuda por naturaleza, en qué consiste de acuerdo con lo que está establecido. O sea, refinancian la deuda, aplazan esos, aplazan pagos, no es que los condonen, sino que los aplazan. Le dan la oportunidad al gobierno de que esos recursos los destine a conservación, a proyectos ambientales, pero después de todas maneras les toca pagarlos. Hasta el momento lo que yo he logrado investigar es una parte, una ONG estadounidense compra una parte de la deuda de Colombia con Estados Unidos, usualmente podría ser con otra entidad, pero usualmente es dinero que Colombia le debe a Estados Unidos. y a cambio de eso, entonces, la ONG convierte la deuda a pesos, ya no en otra moneda, sino a pesos, y el gobierno de Colombia se compromete a pagar los intereses, que igual los tiene que seguir pagando, pero entonces los intereses que pague los puedes invertir en proyectos de conservación directamente de un área natural. Además de eso, logran en esta intermediación que en efecto, sí se le hagan unos descuentos al país de la deuda original, pero pues descuentos también en los intereses, ¿no? O sea, al final el país sigue teniendo la deuda y sigue teniendo que pagar los intereses, solo que el intermediario es la ONG estadounidense, hasta ahí, digamos igual, eso tiene ventajas y desventajas, porque pues va a haber en efecto dinero, y en el sector ambiental están muy positivos, porque incluso se anuncia que por medio de estas medidas y otros dineros de cooperación internacional, pueda llegar a haber un presupuesto muy nutrido para dedicar al medio ambiente en Colombia, solo que no va a provenir del gobierno, ni va a ser algo autónomo, sino que siempre va a estar dependiente de lo que llegue, ¿no es cierto? Pero aquí hay unas organizaciones como Greenpeace que han estado criticando fuertemente ese tipo de mecanismos de canje de deuda, porque ellos dicen que como son transacciones financieras, los contratos al final tienen unas cláusulas de confidencialidad que no permiten hacer una veeduría y saber exactamente a qué es lo que el gobierno particular, porque esto es en toda Latinoamérica, se tiene que comprometer a cambio de adquirir este refinanciamiento de deuda. ¿Qué se sospecha que podría ocurrir? ¿Qué se sospecha? Claro, eso es bueno decir la palabra sospecha, porque hasta el momento solo son sospechas. Entonces yo, mi suspicacia es que ese dinero tiene que recuperarse de alguna manera, porque si es con el sector financiero, pues ellos no pueden perder, y no es dinero de cooperación tampoco, entonces ¿quién lo paga? Entonces lo que yo creo es que esto tiene que ver es con el tema de el cobro de bonos de carbono, o sea, el cobro de cuánto un área natural puede fijar CO2, si esto lo manejan en la bolsa, y eso se puede vender, y hay empresas que los compran a cambio de contaminar ellos, y yo supongo que entonces estas ONGs intermediarias tendrían pues que asumir ese negocio, y ahí no sé cuánto le correspondería a Colombia y cuánto a la ONG. ¿Podría llegar a perderse algo de soberanía sobre unas áreas protegidas? Yo sí creo que este mecanismo, si no se negocia bien, porque pues también existe la posibilidad de que haya una buena negociación, puede llegar a amenazar la soberanía de Colombia sobre áreas naturales, o no sé qué otras cosas se puedan llegar a pasar en esos contratos, y ya hay ejemplos en el mundo. Por ejemplo, Bélice, que es un país con un estado muy, muy débil, y que tenía una deuda externa muy, muy grande, y ya no tenía cómo pagarla, tuvo que aceptar que The National Conservancy asumiera este canje de deuda, y hoy en día ellos son los que toman las decisiones de las áreas naturales marítimas de ese país, por ejemplo. Ella no es el estado de Bélice, son ellos. Entonces, en efecto, puede llegar a haber escenarios muy, muy adversos para Colombia con esta medida. Todo dependerá de qué tan hábiles seamos en la negociación, y yo sí creo que hay que alertarlo y aclararlo. La presencia de ONGs estadounidenses en Colombia es positiva, genera empleo, traen dinero, pero yo sí creo que el país debe tener muy claro que hay que limitar el poder que estas organizaciones pueden llegar a tener, y que el estado tiene que asumir ese poder, o preferiblemente otras organizaciones e institutos que pertenezcan a Colombia. Pues eso suena escalofriante, y la pregunta es, ¿de dónde salió esta idea? ¿Esto es una propuesta del gobierno o de dónde viene? Pues digamos, de nuevo vamos al tema de las comunicaciones. Lo que se dijo desde el gobierno es que, y desde la campaña del hoy presidente Petro, él en campaña lo propuso. Entonces, allí se veía como si fuera una idea que Petro le proponía a Estados Unidos, y de hecho en la última visita que hizo Petro a Estados Unidos, así parecía, pero no. El canje de deuda es un mecanismo que existe hace muchos años y se está reencauchando, se está volviendo a desempolvar, incluso en el pasado, no solamente era con deuda, con ambiente, perdón, sino con otros rubros como educación, incluso Colombia en el pasado, ya hizo estos canjes, y hay una experiencia de una organización muy grande que se llamó Ecofondo, y ahí pues hubo rubros para ONGs que se dedicaban a la labor ambiental, que yo debo decir, muchas de ellas hacen una labor excelente, y es una gran tristeza que tengan que depender de aportes externos, y porque debería ser el gobierno el que tendría, el Estado tendría que subsidiar este trabajo excelente, además que muchas personas hacen, y organizaciones, por ejemplo, que están muy atentas de todo este tema de la deforestación, y que hacen un trabajo increíble, pero pues, bueno, en ese momento, según algunas fuentes, no estuvo tan mal en esa negociación que hubo en el pasado, tocaría ver qué pasa ahora, porque en ese entonces, no se involucraban como tal regiones naturales, ahora, digamos, lo que a mí me llama la atención, es que sí se trata de ligar estos canjes de deuda a regiones exactas, el Pacífico colombiano, Costa Pacífica, por ejemplo, toda la costa de Bélice, y es sobre esa área, o en Colombia todavía no se ha hecho en el Amazonas, pero entonces sería sobre una región del Amazonas, un parque, entonces, eso me parece que ahora sería novedoso, y que sería distinto y vale la pena mirar muy bien en detalle. Y ahí además también está la competencia de las potencias, que es algo que menciona otro artículo de Yorima Vargas en Razón Pública, yo quiero que esto parece ser ya futuro inmediato, quiero que miremos un momento de presente y de pasado inmediato también, doctora Yorima, para ver lo que ha sucedido con las licencias, este es un país en el que las licencias ambientales se otorgan con mucha, mucha facilidad, y de hecho, usted hablaba ahora de unos, de unos bosques que ya prácticamente, o están amenazados, o ya están desapareciendo, y en buena parte gracias al otorgamiento de ese tipo de licencias. Sí, la verdad es que a veces mucha gente se enoja conmigo cuando yo hablo de las licencias express, porque creen que estoy acusando al gobierno y a la agencia de licencias ambientales en este gobierno de acelerar el proceso de licenciamiento, pero cuando yo hablo de licencias express, me refiero a un bautismo que le hizo Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, ambientalista muy reconocido en Colombia, a este desmantelamiento que se hizo a lo largo de 20 años ya, ocho años de Uribe, ocho años de Santos y cuatro de Duque, de un sistema de licenciamiento ambiental que tenía Colombia muy robusto y que funcionaba muy bien, pero pues eso le incomodaba a las personas que hoy, por ejemplo, están a cargo de esos proyectos de explotación de hidrocarburos, pero en general, minería para todo, porque pues eran procesos de evaluación de dos años, como es en Estados Unidos, como es en Canadá, como es en Europa, porque hay que decirlo, y Colombia, al igual que Latinoamérica, porque eso sucedió en toda Latinoamérica, fue obligada a ir acortando estos tiempos hasta lo que yo llamo el licenciamiento exprés, que es lo que tenemos hoy. Y para mí, el licenciamiento exprés es una máquina generadora de conflictos ambientales y por supuesto de degradación ambiental. Entonces, pues mirando al pasado y al presente, yo creo que si el gobierno del presidente Petro quiere enfocar el país a ser una potencia de la vida, tiene que entrar urgentemente a revisar. Nuevamente, yo no digo que se regresen los tiempos a lo que había hace 20 años, porque la tecnología hoy en día es muy diferente, seguramente puede acortarse el tiempo en algunos puntos, pero sí hay que revisarlo. Hay una zona del país que usted me decía que podría servirnos como ejemplo y es para mí personalmente un ejemplo doloroso. ¿La Guajira? No, hablemos del Quindío, por ejemplo. Sí, 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 sí. Hay unas, lo del Quindío es una cosa muy, muy triste. Allí, principalmente en el gobierno del presidente Duque, se le abrió, además que fue muy rápido, se le abrió todos los permisos fácilmente a empresas extranjeras para que compraran tierra y pusieran agroindustria del aguacate, del aguacate haz, que es una variedad que requiere muchísima agua y allí, por ejemplo, está el bosque de la palma de cera, que es el árbol nacional de Colombia que está prácticamente a punto de extinguirse y lo que quedan son unos relictos pequeñitos, todos separados unos de otros. Entonces, claro, pues, y que estábamos hablando que a veces todos los esfuerzos de deforestación se centran en el Amazonas y se descuida esta región andina que además tiene una interconexión porque todos los ecosistemas al final están conectados, no los podemos separar, ¿no? Entonces, claro, esto del Quindío es un caso alarmante que se está poniendo, digamos, hay mucha atención y yo debo decir que el ministerio de la ministra Susana Muhammad ha estado actuando también rápidamente, presionando también a las corporaciones ambientales y de hecho ya ha habido algunas sanciones, pero hay que regular muchísimo más eso, digamos, por ejemplo eso, en Colombia la agroindustria no necesita ninguna licencia ambiental, hay, tienen que pedir algunas licencias para captación de agua o para también desechos de agua quebradas, pero como tal esa actividad no requiere una licencia ambiental y en mi opinión debería, en mi opinión debería, es muy grave y no solamente eso, también todos esos proyectos de la transición energética que sí requieren una licencia ambiental, pero que yo he alertado mucho, porque tenemos un afán tremendo por cambiar y por tener supuestamente energías limpias, pero a qué costo, eso hay que hacerlo, hacerlo bien, hay que analizarlo, cuál es la consecuencia de ir y poner hectáreas y hectáreas de paneles solares en un páramo, qué consecuencias tiene eso para el suelo, para los organismos que viven ahí, o sea, hay que hacer esto como dirían vístame despacio que voy de afán. Claro, y en materia de transición energética pues no hay almuerzo gratis y no hay una alternativa que sea auténticamente y completamente limpia como para decir podemos cambiar así. Pues doctora Yolima, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, está a siete horas de diferencia para nosotros aquí en Bogotá, gracias por esa disponibilidad y por esa ilustración que nos ha dado. Muchísimas gracias a ustedes. La hoja de vida de Yolima Vargas va a aparecer aquí cuando despidamos este programa para que ustedes la repasen. Felicidades. Muchísimas gracias por la invitación, qué pena la interrupción, muchísimas gracias por la invitación y pues ojalá haya otras oportunidades más para hablar de estos temas tan interesantes. Seguramente que sí, a ustedes los invitamos a seguirnos, a suscribirse y a replicar estos programas que son de tanto interés para todas y todos.